Seguimos en Beijing, donde el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, acaba de asistir a una ceremonia de bienvenida. El ministro de Defensa Nacional de China, Wei Fenghe, y Mattis han pasado revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación. Wei ha dicho que la visita de Mattis ayudará a relajar la tensión, promover la confianza mutua y facilitar las saludables relaciones entre los dos ejércitos. Mattis también invitó al ministro Wei a visitar Estados Unidos. El miércoles por la tarde, el secretario de Defensa se reunirá con el presidente chino Xi Jinping y otros altos cargos del gobierno. Mattis es el primer jefe del Pentácono que visita China desde 2014.